Música Estamos hoy acá en Barrufaldi celebrando una construcción de un centro que no es solo lo material lo que tenemos que celebrar lo importante es que todo esto se ve reflejado posteriormente en las estadísticas en la baja de la mortalidad infantil, de la mortalidad neonatal en el hospital de Arcade y en otras estadísticas que año a año van mejorando y eso es lo que realmente da sustento a cada paso que vamos dando con el área de salud Por eso lo quiero felicitar a Pablo y a Jaime porque esto es un verdadero, esto es lindo, esto está bien hecho esto demuestra el interés en serio a nosotros sí nos preocupa Música Música